qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de el barcelona versus el cobresal en un partido muy importante por la copa libertadores que jugarán estos dos equipos ya que estos dos equipos están prácticamente eliminado de este torneo recordemos que el barcelona no le fue bien en este gran torneo ha sido una de las decepciones en este gran torneo por otro lado tenemos al equipo chileno que es el cobresal un equipo que sorprendió mucho yendo a la copa libertadores vamos a ver qué pasa si el equipo de el barcelona o el cobresal gana este partido para salir de la mala racha que tienen en la copa libertadores pero recordemos que el que queda del tercer lugar en este grupo podría jugar la copa sudamericana y en este caso el equipo del barcelona está en el tercer lugar con tres puntos y si gana el cobresal también puede meterse de lleno en la copa sudamericana ya que dejaría fuera al barcelona bueno este partido se jugará a la hora siete y media bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por y es bien y estar plus bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que les guste suscríbase activa la campanita de la y hasta un próximo vídeo